Ahí entonces, igual tú vas mirando los comentarios que te van haciendo, ya estamos en vivo en Face, ya estamos ahí, ya va llegando ahorita la gente, te iremos presentando, ya veremos que no tarde tanto, ¿no? Qué chévere. Sí, no, pues muy invitadísimo, como siempre acá, a participar. Esto inclusive se puede modular, ahí vamos viendo, por ejemplo, tenemos nuestros rostros inicialmente, ¿no? Y luego vemos la presentación. Lo puedes cambiar, ah, qué chévere. Sí, no, eso está, hacemos esto, podemos hacerlo así, ¿no? Bien, vamos probando acá, muy pero muy buenas tardes, queridos y queridas ficcionautas, a todos los que se van conectando en este instante, hoy tenemos a un invitado muy especial, muy de la casa, que ha aceptado nuestra invitación, y es nada más y nada menos que el artista plástico, escritor, deambulador de mundos y también sultán de la interzona, Luis Carlos Barragán. Bienvenido, bienvenido a este espacio. Vamos a hacerlo así, escritor. Bueno, ahí tienes un jet lag, ¿no? ¿Has visto el jet lag, entonces, de la transmisión que vamos haciendo? No, ya, ya vi, ya vi. Es que estaba intentando, como, ¿cómo se dice? Como compartirlo. Ah, ya, ya lo logré. Perfecto. Ok, entonces, a los que se van conectando, pues, muy bienvenidos. Básicamente, pues, hoy vamos a hablar de un libro bien interesante, un libro, pues, que salió recientemente, publicado, si mal no estoy, hace ya un año, Luis Carlos. Un poquito más, sí. Un poquito más, ¿no? El gusano. Perfecto, entonces, El gusano, publicado por Ediciones Vestigio, que vamos ahorita a hablar de ello. Y, digamos, que lo hemos invitado, pues, porque esta semana abrimos un ciclo, pues, con el tema de los mutantes. Arrancamos, pues, con esta franquicia tan conocida que son los X-Men. Y hoy, pues, queremos continuar un poco con la exploración de los mutantes, pero ya con otro elemento, que es como el tema de la transmutación de la materia. Y vamos a meternos con un poquito de alquimia. Vamos a estar ahí como tratando de ver cómo encontrar estos componentes. Y, pues, él nos trajo una presentación también muy simpática y muy chévere para que empecemos a dialogar sobre esto. Pues, sin más preámbulos, Luis, lancémonos al ruedo para que los que se va conectando, pues, vaya viendo, ¿cierto? Digamos el asunto. Y ahora vamos a cambiar, entonces, nuestra pantalla y tenemos nuestra presentación. Ya la vamos a poner en grandote. Acá vamos a ponerle listo. Ahí ya quedó. Miren esa cosa. Miren esa belleza. Es una ilustración hecha por tu autoría. Me imagino yo que en técnica digital, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Inclusive, pues, este diálogo comienza, pues, con esta frase que básicamente describe todo lo que es el componente de la alquimia, que nos habla, pues, básicamente de lo que es, ¿no? Como el disolver y el combinar, ¿no? Algo así, que es como un poco una frase que inclusive desarrolló el bienponderado Carl Jung, ¿no? En sus primeros acercamientos, pues, con todo este tema de la alquimia que uno conoce, pues, con el hilo rojo, ¿no? Ajá. Bueno, entonces vamos a arrancar acá con la presentación. Va a ser muy visual, va a ser un diálogo así. Eso sí es charladito, o sea, eso va a ser charladito. Y vamos, entonces, pues, con las imágenes. Bueno, esto acá, ¿no? Esto acá, esas imágenes, pues, yo creo que es algo muy familiar para todos. Ahí ustedes pueden notar, pues, esto es nuestro entorno. Esto no es ni el futuro ni el pasado, es el presente. Eso es el ya. Un mundo lleno de aplicaciones. Todo es apps hoy en día. Apps para esto, apps para lo otro. Inclusive, hay familias que se comunican por Face diciendo, oye, que la panela se está quemando. No, no puedo porque estoy en el piso de arriba, ¿no? Pero entonces, ¿quién va a apagar la estufa? O sea, todo está desconectado. Imagínate, esto ocurrió en la vida real. Esto ocurrió en la vida real. Esto no es broma. Y veo todo este tema de los rostros, ¿no? De las caras. Igual, pues, siempre tenemos unos componentes que son como transversales, ¿no? Digamos, ojos, nariz, boca. Pero muchas diferencias. Es decir, la raza humana ha proliferado en sus tendencias, ¿no? Por así decirlo, de cambios morfológicos. Pero, como dice algún experto, ¿no? Todos respiramos, al fin y al cabo, y vamos a hacer nuestras necesidades al baño. Entonces, ahí es donde uno dice, ahí se conecta. O sea, no importa lo que tú seas, siempre serás, ¿no? Esto... Esta presentación yo la hice para hablar también un poco de los orígenes del libro, como de dónde salió las ideas principales. Y estas imágenes que están acá, pues, son como un tema que me obsesionaba un poco cuando yo estaba en la universidad, que es cómo la gente hace para buscar pareja y para encontrarse. Como que la gente está como un poco desesperada por encontrarse y por enamorarse. Y estas son como las páginas, las que están aquí a la izquierda. Son las páginas, pues, algunas de las más populares para conocer pareja. Y ahí tienen la cantidad de dinero que hacen cada hora. Entonces, hacen muchísimo dinero. Claro, mira. Esa está en el top de al Tinder. Esa está en el top. Siempre en el top, ¿sí? Y esta... Hugo, el sí está, pues, en la... Sí, está re mal. Y a la derecha, pues, hay un montón de perfiles de personas que, además, obviamente usan estas fotos para encuadrarse de una forma en que ellos puedan ser también como comprados de alguna forma, ¿no? Como atractivos a los demás. Claro. Ese es como el inicio, el inicio de mi problema. Como, ¿qué es esta vaina? ¿Por qué la gente hace eso? ¿Por qué se esfuerzan tanto en enamorarse? Perfecto. Muy bien. Y, claro, aquí viene un tema bien interesante, queridos y queridas ficcionautas. Y es este cuento de cómo, en pleno siglo XXI, donde creemos tanto en la ciencia, la tecnología, el conocimiento altamente justificado, aún creemos en ese tipo de prácticas, prácticas, totalmente, digamos, como muy desde el esoterismo, del tema de los amarres, ¿no? Entonces, yo veo esta pieza y claramente me recuerda a los amarres. Incluso hay amarres por WhatsApp, hay amarres que no distinguen género. Hace poco vi un anuncio, bueno, hace poco no, hace unos dos meses, en el Parque Nacional, viene un letrero que decía, se hacen amarres y no importa el género. No importa, o sea, conseguimos lo que tú necesites. Entonces, uno dice, ¿qué es esto? O sea, hay género, hay WhatsApp, ¿no? Hay tecnología involucrada. Y esto me recuerda a un pasaje de la novela de Condesero, donde el protagonista puede conectarse con los loas, ¿no? Con los espíritus ancestrales vudú en el ciberespacio, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, a pesar de la tecnología, como que hay algo que nos atrae y nos arraiga con el tema de esas creencias, ¿no? Como de poder tratar de conectar o, digamos, establecer un vínculo espiritual con otra persona a través de los objetos, ¿no? Los petiches, ¿cierto? Y entonces, eso es lo que yo veo en esta imagen, ¿no? Que inclusive, una de las piezas que siempre piden en estos amarres, tráigame un calzón de la persona, ojalá, pues, usado, para que podamos hacer el amarro efectivo. Si yo traigo limpio, no podemos nada, mi señora, porque es que el blanco ya le quita la sustancia alquímica y no se puede, ¿no? Yo lo quería como algo así. Sí, 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 algo así. Es como una especie de objeto simbólico en el que se ponen todas esas caras de personas solas en este calzón mágico. Y me imagino que la persona que se lo va a poner de alguna forma va a poder compartir con esas personas también su soledad o poder unirlas de alguna forma en este fetiche mágico, sí. Claro, ¿no? Ahí está. Y después venimos con estas dos cosas, ¿no? Estas dos piezas que ahí es donde uno dice, aquí ya entra un poco también el tren de la ciencia ficción. Y esto, sin duda, pues, me recuerda mucho a Burrux, ¿no? Pues, sobre todo con su trilogía Nova. Y estas cosas, pues, donde veo, por ejemplo, este calzón, que no solamente es mágico, ya trae, inclusive, pues, un aditamento que lo convierte en una pieza más fetiche aún, ¿no? Porque es algo que piensa en ti, inclusive alguien piensa en ti, ¿no? Entonces, ya te puedes, ¿no? Inclusive, hace poco leía que Actuar para Americana tenía un vínculo que decía, los moteles abren, pero entonces de a una persona por cuarto. Entonces, vas a un motel, pero te tienes que quedar solo en tu cuarto. O sea, esa es la regla para poder usar el motel. Entonces, uno dice, bueno, esto ya puede entrar ahí como una herramienta de, ¿no? Autosatisfacción. Este fue como un proyecto que hice en la universidad, que fue unos calzoncillos conectados a internet que vibraban cada vez que recibían una notificación de una página de estas de Conocer Pareja. Entonces, se llaman los calzoncillos de alguien piensa en ti. Y fue a hacer toda la programación y utilicé un microprocesador, un arduino, para conectarlo. Entonces, fue bien divertido. No, pues, ahora, claro, ahora todo tiene sentido. Entonces, imaginemos eso. Es como un proyecto que hizo también un artista que se llama Nathalie Jeremillenko, en el 95, que se llama Livewire, que era básicamente un alambre. Y la idea es que el alambre vibraba cada vez que alguien se conectaba a internet, ¿no? Muy bien. O sea, ahí tenemos datos, vea. Tenemos datos preciosos. Y, ¡bush! Uy, vea esto. Esto me parece bellísimo y me recuerda un poco. Mi señor padre, pues, acostumbraba a leer una clase de revistas profanas, donde habían, pues, señoras con pocos atuendos. Y, al final, tenían unos avisos clasificados. Pues, obviamente, uno se podía leer eso y, pues, uno quedaba un tanto aterrado y, al mismo tiempo, también se reía un poco, pues, de las descripciones. Pero, entonces, cuando veo esto, estoy viendo, es como también una especie como de una red, ¿no? Clandestina, oculta, que intenta conectarse. Entonces, busco activo velludo. Entonces, activo velludo es como la frase clave. Y veo que esto, pues, redondea unos espacios, pues, como son los baños, ¿no? En los baños siempre hay mensajes encriptados. Uno se sienta un rato y a mirar los tags, ¿no? Todas estas firmas que vienen los baños y uno dice, oiga, esto será una sociedad secreta o se están mirando mensajes, ¿no? O sea, son como comunicadores, algo por el estilo. Entonces, claro, ahí veo como esa idea también de conexión, que ya va aclarando, pues, como lo que habíamos iniciado, pues, con las aplicaciones y la soledad, ¿no? Como este intento de conectarse, como estaba como documentando formas en que la gente intenta conectarse también. Entonces, estas son las imágenes que están en los baños. Yo lo que hice fue convertir el mensaje privado en un mensaje público. Entonces, copié uno de los mensajes e hice el performance de salir a la calle con esta imagen privada y volverla pública. Entonces, estoy como intentando resolver cómo esta gente se siente tan sola. Bueno, debe haber formas en que podamos resolver este problema. Claro, claro. A través del arte, a través de acciones, a través de objetos. Exacto. Fíjense, mis queridos y queridos ficcionistas, que aquí estamos hablando de una postura del arte, digamos, consciente. No, digamos, como eso que está pasando ahora, que es mucho show y poco sentido. Aquí estoy viendo algo bien interesante. Esta imagen, también imagino yo que es algún proyecto tuyo, personal, y es, digamos, como la relación, ¿no? De las fotografías de perfil, ¿cierto? Digamos, de estas imágenes que pedían siempre para el documento y la relación, digamos, pues, con las personas. Imagino yo que son como círculos familiares cercanos, ¿cierto? Y, más que todo, de personas que la gente ya no se ve. Como las familias comienzan a desarmarse muchas veces y las fotografías son de personas que ya no ven, que ya no han vuelto a encontrar o que han cambiado muchísimo. Entonces, es como esa ausencia. Entonces, también estoy pensando en la soledad, no solo en las personas que quieren conocer parejas, sino también comencé a pensar mucho en cómo nos estamos distanciando de la gente o cómo nos distanciamos un poco de nuestra familia. Y sobre esos sentimientos, quería trabajar con esos sentimientos. Bueno, y aquí vienes con una cosa bien interesante que es el erizo, ¿no? Que es un animal que, pues, por su misma condición, de alguna forma, a pesar, digamos, de que puede tener una cara tierna o algo por el estilo, pero acercarse a él es complicadísimo porque ya tiene un mecanismo de defensa bastante, digamos, como tensionante, ¿no? Y sus espinas, pues, ya lo alejan a uno. Entonces, eso yo lo recuerdo mucho, pues, de esta serie bien que hay bien ponderada, Evangelion, que, por cierto, se reestrenó en Netflix. Y ahora hay un capítulo que se llama El dilema del erizo. Y es precisamente, ¿no? Como el tema de, a pesar de que estoy solo e intento buscar apoyo, no puedo porque yo mismo genero esas púas para que nadie se acerque, ¿no? O cuando acercas a alguien, la persona te va a apagar, te va a echar. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, como este concepto ya de la soledad, ¿cierto? Y esa tensión, ¿no? Porque inclusive Shinji padece todo el tiempo, pues, de esta ausencia del padre, ¿no? De la figura paterna, de que, digamos, está, pues, con una persona adulta que, pues, está más preocupada por cerveza y otras cosas que no tanto por él. Y él está ahí como en la soledad, ¿no? Como encerrándose ahí, ¿no? Como aferrándose a ese elemento, ¿no? Y vengo con estas piezas que son también muy interesantes, ¿no? Veo que eso está hecho de un material muy particular, ¿no? Es decir, esto no es tela, esto no es comprado en el Ricaurte ni en Alquería, no. Esto es material. Ah, vea, llegó una invitada a nuestras charlas con Fixi. Ahí tenemos alguien que nos puede decir. El segundo invitado. El segundo invitado. Un juez imparcial. Él nos va a decir, vea, inclusive se fue, quiere decir que el tema no pegó. Bueno, aquí, este material es bien interesante. ¿Qué pasa aquí, Luis Carlos? Cuéntanos qué pasa en esto. Entonces, yo, bueno, yo puse lo de los erizos porque estoy, sí, lo que, justo lo que tú estás diciendo es a estar solo de él, pero estar acompañado también. Esta es una obra, es un performance que hice con unos amigos, en los que me inventé como un sistema para aliviar la soledad. El sistema es un traje de servilletas. Entonces, la persona se pone el traje de servilletas y una persona al lado va a comer y se tiene que limpiar con el traje. Entonces, eso obliga a que las personas interactúen y se toquen, incluso de una forma un poco sensual, a pesar de que no haya ninguna relación entre esas dos personas. Y, curiosamente, estas dos personas son dos amigos y se conocieron ese mismo día. Y, curiosamente, y creo que es la siguiente foto, ¿cierto? Es una foto de los... Sí, señor. ...convertidos en novios, porque después de este evento en el que hicieron ese performance, ellos se enamoraron y se volvieron novios y estuvieron juntos como cuatro años. Entonces, fue muy interesante que un evento que realmente era un performance y casi como un rito, como que diera resultados. Sí, claro. No, buenísimo. Y seguimos, pues, con esos trajes y ya vemos que entonces ya pasas como a un segundo nivel y es como entrando en una especie de sociedad, ¿no? Como que ya empezamos con una etapa de experimento, digamos, como en esa pareja. Pero ahora, ¿qué pasaría si hubiese una sociedad que fuese o que tuviese como algunas condicionantes para poderse tocar, ¿cierto? Sí, exacto. De hecho, aquí comencé a pensarme la soledad desde el punto de vista de una sociedad moderna como la nuestra y, digamos, como la dicotomía con cómo se vive en sociedad, en una sociedad indígena, por ejemplo. Entonces, digamos, estaba muy interesado en esas relaciones sociales, en las relaciones familiares y cómo nosotros estamos tan separados de eso. Entonces, por eso los trajes comenzaron a adquirir estos aspectos de trajes tradicionales. Y este es un traje de baile de tijeras, que es un baile peruano. Pues, no peruano, sino quechua. Que surge en el momento en el que llegan los españoles. Y estos son como dos fierros y representan como ese corte cultural de cuando llegaron los españoles a como estaban antes. Y ese es como realmente un corte, a pesar de que son dos fierros, no son realmente tijeras, pero igual es como un acto muy fuerte. Ese performance, esta danza de tijeras es un acto como si estuvieran poseídos de alguna forma. Pero me parecía que era muy bueno usar ese elemento para hablar de esa separación de estas dos formas de vida, de la sociedad y la solidaridad, de la individualidad y lo colectivo. Esos son los dos temas que comencé a hilar ahí en esos proyectos. Perfecto. Y viene, ¿no? Acá, ojo a esto, que eres y gracia ficcionautas, porque aquí vamos a citar gente teza, muy dura también, que es esta señora que es Susan Bookmores, que es una experta en lo que es la escuela de Frankfurt. Y va a construir un libro que se llama La delética y la mirada, donde precisamente habla un poco de lo que ellos tanto construyeron como que esto estudió que era la industria cultural, ¿cierto? Que es como un gran, digamos, concepto que se estudia en estudios culturales. Y acá, precisamente, ¿no? Estamos haciendo unas comparaciones bien particulares con lo que pasaba antes. Por ejemplo, teníamos teléfonos de conexión y discado directo. Teníamos entornos familiares, ¿no? Digamos, la familia se veía y se reunían ante ciertas celebraciones y los computadores, pues, eran como espacios fijos, ¿no? Familiares también. ¿Cómo? También como familiares, los computadores. Familiares. Inclusive, me acuerdo mucho que, por ejemplo, McLuhan decía que el televisor vino a reemplazar la hoguera. O sea, antes todos se reunían al calor del fuego, ahora se reúne al calor del televisor, ¿no? Como que la pantalla suple la función de la fogata. Y ahora viene, pues, claro, el computador como entorno también dentro de la familia. Y luego vienen estas imágenes como en una especie de comparación, ¿cierto? Que es celular, la selfie, ¿cierto? Que inclusive, pues, antes uno se hacía autorretrato o se colocaba así la... Pero eso no tenía a un término. Pero nació el término selfie y todo cambió. Ahora todo se celsifiza, o cómo decirlo. Y viene el portátil, ¿no? Que, digamos, es como... Pienso yo que es como una relación de tu espacio te acompaña. Ya no te necesitas estar anclado a un espacio, sino que ahora tú eres como un nómada que puedes llevártelo a cuestas y puedes divagar por cualquier lugar y ahí está tu sitio, ¿no? Más o menos es como lo que yo percibo en estas... Voy a leer la cita. Claro, por favor, adelante. Consumidores que imaginaban que su mundo soñado, mundo de mercancías, era distintamente personal, a pesar de toda la evidencia en contrario, y que vivían su pertenencia a la colectividad solo en el aislado y alienado sentido de ser un componente anónimo de la multitud. Aquí radica una contradicción fundamental de la cultura capitalista. Un modo de producción que privilegia la vida privada y basaba su concepción del sujeto en el individuo aislado, había creado formas completamente nuevas de existencia social. Sí, es eso. Es como el capitalismo y la forma de producción de estos objetos como los celulares han estado también condicionando nuestra forma de interacción social y yo siento que eso se ha visto como muy, muy potenciado en este tema de lo comunitario y lo individual, porque antes teníamos esos teléfonos que eran el teléfono de la casa. Ese teléfono pertenece a nuestra familia. Ese computador pertenece a nuestra familia. Los álbumes de fotos antes eran las fotos de la familia. Para tomarse una foto, todo el mundo se tiene que reunir y tomarse la foto. Pero las cosas han cambiado y ahora el celular es el teléfono personal que cada uno tiene un número propio. Y la idea de las fotos, a pesar de que se siguen haciendo este tipo de fotos, surgió este nuevo concepto de la foto de mí mismo y el computador personal, el laptop. Entonces es como toda esta serie de productos personalizados que parece que nos pertenecen a nosotros solamente, pero que realmente le pertenecen a todo el mundo por igual. Es como que somos individuos, pero homogenizados de alguna forma. Creemos que tenemos algo de libertad, tenemos libertad de comprar cosas, pero finalmente es la única libertad que tenemos o algo así. Ese es el tipo de reflexión. Ok, bueno, ahí vamos viendo. Bueno, esto no sé qué opinar al público. Pueden participar con el hashtag El Gusano y pueden opinar, ¿no? Pues qué interpretan de esta obra, ¿no? Digamos, uno como lector es prevenido de esta imagen y en un museo, por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno uno dice, ¿qué opinas de esta imagen, no? Y yo podría inventar cualquier palabra como, es la petapragmática de un situacionismo que en sí mismo encierra lo implícito de la materialidad carnosa que produce el fríjol con la conexión del huevo. Mejor dicho, me puedo inventar un cuentazo, pero creo que no voy a decir lo que es, sino básicamente voy a alardear, ¿no? Va a ser como un pavo real tratando de elevar mi intelecto. Pero, Luis, antes de que pronto digan hashtag, ¿qué significa esta imagen? O sea, ¿cuál es la construcción aquí? Bueno, esto hizo parte de mi tesis de grado de la universidad, del pregrado. Entonces, esto hacía parte de un cortometraje que hice en el que retomo esto de los trajes de servilletas, pero lo convierto en un acto mucho más grande y muestra un paralelo a un mundo en el que no existen esas servilletas y la gente almuerza personas. Se come estas fotos. Pero estas son las mismas fotos de los perfiles de páginas para conocer pareja. Y simplemente es como... Bueno, tal vez la asociación sea obvia. Yo no quisiera decirla. Sí, no, pero allá dieron pistas. De allá dieron pistas. La gente puede adivinar el cuadro. Ahora sí, la gente puede adivinar entonces en nuestro numeral o el hashtag, el gusano, pueden opinar entonces de qué título le pondrían a esta obra, ¿no? Ponle título a esta foto y ahí veremos los polémicos más creativos. Bueno, seguimos, ¿no? Aquí veo nuevamente, pues, retomando esa idea de la sociedad futura, ¿no? Veo, por ejemplo, el reconocido ícono de la palabra familia, ¿no? Que es creación de un gran tipógrafo estadounidense del cual en eso se me escapa el nombre, ¿no? Pero, bueno, él inventó muchas fuentes tipográficas y era muy conocido, pues, por esos juegos retóricos, ¿no? Digamos, familia, y pues incluía en las is un juego como de papá, mamá e hijo, ¿no? Más o menos. Sí. En este caso, en este caso, es la misma reflexión, es la misma idea de soledad y colectividad, de familia e individuo. Y como yo estaba usando estas servilletas, me pareció fantástico que se llamara familia, que las servilletas se llamen familia. Entonces lo que hice fue una joya, un tupu, esto se llama un tupu, que es una joya tradicional quechua. La hice en plata con el símbolo de familia y con eso es el prendedor para cerrar el traje. Y este símbolo se lo puse al protagonista del cortometraje porque lo que hice fue un cortometraje que tiene este símbolo de familia aquí también, de la casita. Ajá. Uy, pero muy complicado hacer esta dirección de arte. O sea, que parece que exacto ese corte, no, nada más. Pero queda bien, ¿no? Sí, no, interesante. Y aquí vemos ya como este núcleo familiar de esta sociedad futura, que inclusive, lo vuelvo y repito, ¿no? Digamos que acá, algo que siempre avalo en la ciencia ficción y sobre todo pues cuando uno lee Varadit, ¿no? Digamos con Yggdrasil, es como esa conexión, ¿no? Entre ese consumo tecnológico foráneo y el acervo cultural o todo, digamos, el constructo cultural que viene de adentro. O sea, digamos, unir mapuches con circuito integrado, ¿no? Entonces es como lo que viene afuera más lo que tengo adentro y eso produce, pues, digamos, una conexión ahí particular, ¿no? Exacto, exacto. Sí, eso es justamente lo que yo estaba pensando. Ellos ahí, por ejemplo, tienen como unos audífonos. A pesar de que son una tribu o algo parecido a una tribu, en realidad están súper desconectados unos de otros y la única forma que tienen para unirse, para conectarse, es a través de la ceremonia de las servilletas. Bueno, y ahí seguimos en esas imágenes. Están haciendo la ceremonia, están comiendo. Y luego se tienen que pasar la boca por el traje de servilletas. Bueno, vea, en tiempos como estos ya son trajes que deben estar manufacturándose, porque... Bien, acá veo también, pues, como precisamente, ¿no? Como estamos en ese tema de este ritual, ¿no? Digamos, con este intercambio, por así decirlo, veo, pues, el tema también de estas piezas, ¿no? Que me imagino que también como que corresponden a estas culturas, ¿no? Me imagino que también de peruanas o de dónde. Sí, sí, sí. Aunque aquí también hay algunas vasijas así, pero en Perú se encuentran muchísimas, sí. Del periodo anterior al Inca. Sí. O sea, digamos, es el recipiente ceremonial, porque si se dan cuenta, fue un peor para nosotros, pues, comer es en un elemento que ya pasa de largo, porque es natural, o sea, el plato y ya, punto. Pero, digamos, antiguamente esto tenía, un valor muchísimo más alto, inclusive, desde la misma elaboración para que tuviera como esa conexión mística, ¿no? Por así decirlo, ¿cierto? Sino que en este caso tenemos, hecha para atrás, tenemos una vasija con forma de edificio de apartamentos, que es el... Ah, bueno, sí, aquí está. Sí, señores, ven. Sí. El que está justo enfrente, a la derecha, es una vasija con forma de celular, a la derecha. Ah, este. No, ese. Ese, sí. Sí, pues, es como un celular de los niños, pero convertido en vasija. Claro, el 1101, buen amigo de muchos. Pero también vasija ceremonial. Y atrás, pues, el de los muñequitos abrazándose, que es también ese símbolo, ¿no?, de la conexión entre una persona y la otra. Ah, muy bien, exacto. Entonces, ahí vemos, es decir, estamos ritualizando lo que nosotros ya hemos naturalizado. O sea, digamos, el hecho de vivir en un apartamento, el hecho de tener un celular que está natural, aquí se está ritualizando. Y eso le da, pues, una carga más alta, ¿no?, más mística ahí. Exacto. Bueno, y ahora sí, todo esto conecta para el cortometraje. Todo esto fue como el arte, el diseño de arte para el corto. Todo esto se conecta, o sea, agranda mucho más con este libro. Este libro es La necesidad del arte, de Ernst Fischer, que es un historiador del arte que se dedica, que es marxista, entonces da una visión materialista de la historia del arte, o sea, teniendo en cuenta la lucha de clases. Entonces, cuando llegué a este libro, creo que la idea se potenció, porque no era solo simplemente estar solos y querer encontrar a una persona o estar con nuestra familia, sino algo mucho más grande. Entonces, voy a leer una parte del libro que tengo acá. La necesidad del arte está en español. Ah, ok. Entonces dice así. Millones de personas leen libros, oyen música, van al teatro, al cine. ¿Por qué? Decir que van en busca de distracción, de recreo, de entretenimiento, es dejar de lado la verdadera cuestión. Pues, ¿por qué distrae, recrea o entretiene penetrar en la vida y los problemas de otro? Identificarse con una pintura o un fragmento musical o con los personajes de una novela, un drama o una película. ¿Por qué reaccionamos ante esta irrealidad? Como si se tratase de una intensificación de la realidad. Entonces, él está preguntándose, ¿por qué tenemos una necesidad del arte? ¿Por qué vamos al cine? Y la respuesta va a ser una cosa fantástica, ya van a ver. ¿Qué extraña y misteriosa distracción es esta? Si la respuesta es que queremos huir de una existencia insatisfactoria para conocer otra más rica, liberarnos a una experiencia sin riesgos, se plantea otra cuestión. ¿Por qué no tenemos bastante con nuestra propia existencia? ¿Por qué este deseo de llenar nuestras vidas vacías con otros personajes, otras formas, de contemplar desde la oscuridad de una sala una escena iluminada donde algo que no es más que un juego, representación, nos absorbe totalmente? Es evidente que el hombre quiere ser algo más que él mismo, quiere ser un hombre total. No le satisface ser un individuo separado, parte del carácter fragmentario de su vida individual para elevarse a una plenitud que siente y exige, hacia una plenitud de vida que no puede conocer por las limitaciones de su individualidad, hacia un mundo más comprensible y más justo, hacia un mundo con sentido. Se revela contra el hecho de tener que consumirse dentro de los límites de su propia vida, dentro de los límites transitorios y casuales de su propia personalidad. Quiere referirse a algo superior al yo, algo situado fuera de él, pero al mismo tiempo esencial para él. Quiere, con el arte, unir su yo limitado a una existencia comunitaria. Quiere convertir en social su individualidad. Esta frase cambió el proyecto, o cambió mis ideas. Porque comencé a pensar en, no solo es unirme con una persona, sino unirme con todos. Como que la sensación que tengo, y que me parece que es la razón por la que escribimos, por ejemplo, es porque queremos comunicar algo que tenemos aquí metido, que es solo experiencia propia, a convertirla en una experiencia comunal, una experiencia colectiva. Y que de alguna forma eso nos hace sentir muy bien. O lo contrario, hacer que una experiencia colectiva sea parte mía también. Cuando uno ve una película y uno se identifica con los personajes y uno llora con los personajes, está teniendo una experiencia individual, pero que muchas otras personas también están teniendo. Y en ese sentido uno se conecta con los otros. Ese sentimiento para mí fue como, pues si estamos solos, el remedio es unirnos a todos. De alguna forma lograr entendernos completamente y unirnos y ser y amarnos entre todos. De alguna forma. De ahí está. Muy bien. No, no, eso está genial. Y aquí vienes después con Octavio Paz, también célebre autor, con ese texto que es El Arco y la Lira. Y justamente tienes esta frase bien interesante que es, el hombre es hombre gracias al lenguaje, gracias a la metáfora original que lo hizo ser otro y lo separó del mundo natural. El hombre es un ser que se ha creado a sí mismo al crear un lenguaje. Y esto, por ejemplo, pues queremos aquí citar y recordar, pues a un gran maestro que tuve en la maestría, Sergio Roncayo Dow, que partió al plano astral hace poco. Le dedicamos este momento a él en particular. Y él hablaba que el lenguaje es la mayor tecnología que ha desarrollado el hombre después de la palanca. O sea, él decía, el lenguaje es una tecnología tan radical que ha transformado la noción misma de lo que entendemos y nuestra percepción del mundo gracias a él, ¿no? Entonces, creo que esto anida mucho con ese tema del lenguaje que para mí es muy interesante, sobre todo como a partir de palabras hemos designado las cosas o el mundo se nos ha designado con esas palabras. Y es muy difícil zafarse esas designaciones porque ya están como inoculadas, ¿no? Cuando yo leí la introducción de El Arco y la Lira, que es donde aparece esto del lenguaje, me parecía que era la conexión perfecta. Era como, si nosotros queremos unirnos a los demás o queremos hacer parte de una sociedad más, o no de una sociedad, sino hacer parte de un cuerpo o de una totalidad, ¿por qué nos sentimos así? Y me parecía que esta era la respuesta. Y era el hombre, es que nos separamos a través del lenguaje, que comenzamos a designar las cosas y al designarlas las separamos de nuestra identidad. Y entonces en ese sentido nos convertimos en seres separados. Pero claro, es simplemente como una posible metáfora de esta sensación de soledad y querer volver, como si quisiéramos volver a unirnos a algo. Listo. Y luego citas acá a Marcos Díez, ¿no? Y nos hablas de una sola carne. Sí. Básicamente dice, Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo, Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos eran una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Y esto también me recuerda a Joseph Campbell, el famoso mitólogo y, digamos, profesor de antropología, que hablaba, por ejemplo, que cuando uno ya tiene relación, digamos, en un matrimonio, precisamente como que uno abandona ese yo para convertirse básicamente en uno con su pareja. O sea, digamos que son como una sola fusión. Entonces, eso es cuando el matrimonio logra ser una, digamos, como algo chévere. Pero hay otros que básicamente, como no logran superar ese ego, se apegan tanto a él, que por eso hay tanta tensión constante y mucha rivalidad, y mucha tensión a veces. Eso es lo que yo siento desde ahí. Sí, de hecho, ese es el versículo que se ha utilizado por la Iglesia Católica para negar el divorcio. Entonces, por eso dicen como no deben divorciarse. Pero la idea que a mí más me gusta de este capítulo de Marcos es la idea de que dos personas se pueden volver una persona. Esa idea de si estamos separados y queremos y estamos imaginándonos una forma de ser más que uno, el matrimonio parecía, o incluso el sexo, podría ser como esa fusión de dos personas. Pero entonces esa idea, la Biblia incluso la lleva más lejos. Y esa es la siguiente. No, inclusive ahí podemos hablar también de Cronenberg, ¿no? Digamos, de la nueva carne, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces voy a leer aquí algunos de esos pasajes en los que se habla de esa fusión, que se lleva un poco más allá. Entonces, ahí abajo del corderito dice Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él, porque le veremos tal como es. Esta es una parte que aparece además en Valis. Valis me encanta, en la que se habla de cómo en la Biblia está ahí como nosotros eventualmente, primero somos hijos de Dios y segundo, vamos a convertirnos en Dios. Esa es una idea que ya voy a retomar. Y por el otro lado, hay varias secciones en las que se habla de cómo Jesús y Dios son el mismo o cómo nosotros eventualmente nos volveremos Dios, una cosa así. Yo y el Padre somos uno, eso dice en Juan 10. Y en Juan 17 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿No les parece súper extraño esto? Como todas las personas se van fusionando en una sola persona, es como una, es la profecía del gusano. Y entonces dice, esposos, amen a sus esposas y como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e impachable. Entonces, en la Biblia, la comunidad cristiana se convierte en una esposa, en una especie de esposa, en una mujer. Y esa mujer eventualmente se va a casar con Jesús. Y eso aparece en el Apocalipsis. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. O sea, la idea es que eventualmente, según la Biblia, obviamente yo no soy cristiano ni nada, pero me parece que tiene cosas bien interesantes, es que la iglesia, la comunidad de Cristo, se va a convertir en una sola persona. Y obviamente, tal vez es solamente una metáfora, pero esa persona es la novia y ella se va a casar con Jesús. Y como ya vimos antes, el esposo y la esposa se convierten en una sola persona. y eso es lo que viene a continuación, que son las bodas del Cordero Místico, que es la siguiente. Vamos a mirar esa imagen. ¿Quieren ver la imagen? Queridos y queridos ficcionautas, atención, se va a revelar el misterio máximo. O sea, esto va a ser un resplandor. Ojo a esto, ojo a esto. Alejo de la pantalla esto. Pues estas son las bodas del Cordero Místico, la iglesia se casa con el Cordero y se convierte en uno. Y esa idea de convertirse en uno con Dios es una idea principal en el cristianismo de Oriente. Y eso es el siguiente concepto, que es el que se llama teosis. la siguiente imagen. Teosis, ahí está. Entonces, la teosis es ese concepto y está muy basado en ese versículo de Juan en el que las personas se van a convertir en Dios, en la que poco a poco hay como una serie de pasos en los que los cristianos se van elevando a la potencia de Dios y se van convirtiendo poco a poco en Dios. Entonces, en el cristianismo de Oriente, digamos, los escritos de San Antonio, que es el que está en la mitad, las ideas de intentar meditar o de hacer ayunos o de afligir el cuerpo para entender a Dios o para acercarse a Dios son cosas muy comunes y, digamos, ellos hablan mucho como de la purificación del alma para que puedan tener acceso a ese nivel alto en el que ellos encuentran a Dios. Entonces, eso es algo muy interesante de lo monacal, de los monjes que intentan encontrar eso, esa idea divina porque no la pueden encontrar en ninguna otra cosa y por eso se apartan del mundo y por eso hacen cosas como este, este personaje que está ahí, es Simeón el Estilita, es una persona que se subió a un, a un, a un pilar, no estoy seguro si es Simeón, bueno, es uno de estos santos bizantinos que se subió a un pilar y ahí se quedó y la gente decía que hacía milagros y se murió, se murió estando ahí y luego se volvió una moda, entonces comenzó a aparecer mucha gente que se subía a pilares y se morían ahí, pero esa es la idea, como esta idea mística de, a través de la purificación del cuerpo, del sufrimiento, del hambre, del ayuno, de torturarse uno mismo, uno puede alcanzar un nivel místico y llegar a este ascenso. Bueno, imagínate, voy a aprovechar un momento porque aquí ya tenemos gente que se ha conectado, saludamos de una vez a nuestro gran amigo Nelson Vera que nos pone imagen brillante, Nelson, saludos también, Edrian Andrés de Edrian Normal nos saluda y un gran saludo también para Carlos, dice que es el guión de tu trabajo, y a Morales también, discípula que también le encantan este tipo de temáticas, Freddy Germán, un saludo a Freddy Germán, muy gracias por seguirnos conectado, John Freddy, ahí pone unos nombres muy particulares que vamos a ver más adelante, Abril Alejandra Conde también nos está enviando aquí un emoji de felicidad, Gloria Karina Sánchez también nos envió unos aplausos, Carlos Rodríguez dijo sobre la imagen que es comida casera, entonces hashtag comida casera, nos dice que el gusano, hashtag el gusano se llama Todos Somos Animales, es la obra que ya propone con muchas razones, John Freddy dice que es la gula de los perfiles que se consumen, y Nelson Vera cuando habla digamos de lo que hiciste con las vasijas, que le recordan a Inospina, y también nos saluda Farenheit, saludos a Fixie y a Luis, no he leído obra alguna, pero sigo atentamente sus diseños, muy buenos, dice Farenheit con respecto a sus cuadros. Bueno, ahí están los comentarios del momento, ahora sigamos Luis. Bueno, lo que sigue es, lo que hice en mi investigación fue pensarme si esa idea de intentar unirse al universo o a Dios aparecía en otras culturas, entonces, una que me pareció muy interesante es en el Islam, en el sufismo, entonces hay este personaje que se llama Yalal ad-Din Mohammed Rumi, que es un, él era originalmente de Afganistán, de, se me olvidó en este momento, cerca de Báctea, bueno, Barj, un lugar que se llama Barj, sí, él huyó por culpa de los mongoles y terminó viviendo en Turquía, en Conia, y en Conia creó todo un movimiento sufi, muy místico, muy panteísta, muy interesante, lo que aparece aquí a la derecha es su monasterio en Conia, es un lugar muy bonito y la gente lo quiere muchísimo, sus discípulos son los que se inventaron esta tradición de los derviches, las personas que giran, que es lo que aparece abajo, son unos rituales que se hacen con música en los que las personas giran y giran y giran y giran y a medida que van girando se van encontrando con ese mareo con la divinidad, con el éxtasis, entonces, por eso me gustó muchísimo, pero además Rumi es un poeta, él escribió muchísimos poemas y en la imagen que sigue están algunos de esos poemas que se han convertido además como en estos clichés de Facebook que son como memes o cosas así como frases inspiracionales, pero si uno lo revisa pues todo el tiempo está hablando siempre de lo mismo y a mí me parece que lo que él dice pues es bien interesante, en la izquierda dice busqué a Dios y me encontré solo a mí mismo, me busqué a mí mismo y solo encontré a Dios, en la mitad el universo no está fuera de ti, mira dentro de ti mismo, todo lo que tú quieres ya lo eres y en la derecha no te sientas solo porque todo el universo está dentro de ti, entonces este tipo de éxtasis místicos en el que la gente siente que está combinado con todo el mundo que se siente conectado con la naturaleza, con las personas, que no hay diferencia entre una persona y la otra, eso es bien interesante y se relaciona un montón con lo que vimos antes de la Biblia. Bueno, vamos acá y seguimos en español, pero pues es una idea similar. Muy bien. Vea, aquí hoy tenemos, vea, estamos nutriendo la retina, quería decir que es ficcionauta, nutranla bien, miren estas cosas tan bellas, a favor, absorbanla. Esto es una ilustración del periodo Zapávida en Irán, más o menos entre 1500 y 1750, pero esta es específicamente del periodo de Shah Abbas, esto es más o menos en 1600. Esta imagen a mí me parece que es bellísima porque habla de ese éxtasis místico, pero, y además parece muy surrealista, si ustedes le ponen atención a la imagen, si la agrandan, pueden ver que tiene pájaros, animales, pescados y personas que están todas en este torbellino, como que todas las cosas se mezclan y eso es como un concepto de los sufis, llegar a través de estos, de los giros o a través de la meditación o cierto tipo de prácticas a ese momento oceánico de fusión de todas las cosas. Bueno, aquí tenemos a nadie más y nada menos que Siddhartha Gautama, mejor conocido con su franquicia de Buda. No lo confundáis con el Buda sonriente, eso son otras franquicias, por favor. Yo sí que es ficción, este es el original, me imagino yo, o sea, después salieron otras franquicias, otros arquetipos, como diría Jung. Pero bueno, Luis, cuéntanos acá qué ocurre. ¿Por qué está la imagen de Buda acá? Bueno, pues porque esa idea también oceánica también aparece en el budismo y este es el Sutra del Diamante que es además uno de los primeros libros impresos en la historia y este libro es muy interesante porque Buda habla con un discípulo y ese discípulo le está haciendo preguntas y él está todo el tiempo diciéndole que cuando él se encuentre con un Buda, si esa persona dice yo soy el Buda, es evidente que no es el Buda porque dijo yo soy y cuando un Buda dice yo soy es porque todavía está en la ilusión de la individualidad entonces el Sutra del Diamante es buenísimo yo lo recomiendo es como un diamante que corta la realidad y nos muestra que en la realidad no existen los individuos y solo existe el Buda una cosa así es fascinante porque habla también otra vez de esa unificación total de todas las de todas las personas y de todas las almas el último Buda y todo el tiempo está hablando de eso como decir yo es un error porque no existe no existe el yo muy bien bueno aquí ojo a esto queridos y que las ficcionautas porque o sea uno de lectores desprevenido dice ay ve eso parece como un teselado como una pared por allá quien sabe en dónde y eso parece como una almisca como una cosa pero no no es eso ojo aquí estamos hablando de formas de alcanzar digamos como precisamente como esa iluminación una más natural y otra más artificial adivinen cuál artificial sí porque una cocción ah bueno a la derecha eso es algo tradicional colombiano o latinoamericano que es el yajé como se prepara el yajé que contiene dimetiltriptamina y es el componente activo que hace que las personas tengan estos viajes chamánicos y a la izquierda pues un cartoncito de LSD y me parece que los alucinógenos son muy 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 interesantes porque muchas personas la mayoría de las personas que tienen una experiencia como esta siempre describen una experiencia en la que la individualidad se disuelve y ya no es como que perciben esta esa ilusión que nos separa unos de otros como que se pueden dar cuenta o al menos a mí me ha pasado que uno puede entender como esto no es tan real como pensaba o algo así y que uno puede digamos en viaje de yajé yo tuve la sensación de poder hablar con las plantas o con la luna y pensar que me estaban respondiendo pero al mismo tiempo que era yo mismo la persona que me estaba respondiendo porque la planta también soy yo una cosa así es como otra otros niveles también de la misma idea que puede ser religiosa pero se puede encontrar en esta en este tipo de sustancias muy interesantes cada que va a ser la recomendación queridos y que asfixionantes si lo quieren hacer hay que estar preparados y mentalizados eso hay que tomarlo en serio porque la toma del yajé es un acto de conciencia no lo hagan por moda o sea no lo hagan por el reto entonces hashtag el reto pendejo no pilas pilas con esto de respeto por favor total pie claro y claro entonces cuando uno lo hace responsablemente entra en este viaje como el meme ese del mind blowing abre tus puertas lo que diría este famoso texto de las puertas de la percepción de creo que Huxley llegamos a este momento iluminador donde aparece el doctor Andy Thompson bueno entonces Andy Thompson digamos que toda esta experiencia que les he narrado a través de las religiones y la unión con el universo uno podría echarse para atrás y ponerse en los pies de la ciencia e intentar racionalizarlo un poco entonces Andy Thompson es una persona que ha estudiado que ha trabajado en el instituto de 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 Richard Dawkins que es un famoso biólogo que intenta luchar contra contra las religiones o contra o intenta hablar del ateísmo y a mí me parece que es muy chévere pero él este señor Andy Thompson lo que hace es intentar explicar a través de la evolución por qué nosotros tenemos eso porque tenemos esa idea de lo infinito o de la religión porque estamos programados para eso entonces él explica que nosotros evolucionamos para relacionarnos porque si no nos relacionamos pues nos moríamos una persona sola en una en una comunidad de cazadores en cuevas pues se va a morir más rápido y va y va a ser mucho más fácil que sobreviva si está con un grupo de personas que lo van a cuidar entonces ese ese acto de estar con otra persona nos genera además un montón de cosas en el cerebro neurotransmisores oxitocina bueno no recuerdo los otros nombres de los neurotransmisores pero nos genera placer o nos genera alegría encontrarnos con alguien nos genera placer contarle a alguien lo que nos está pasando compartir escuchar lo que nos está diciendo entonces todas esas sustancias nos pueden llevar a un a un éxtasis también cuando nosotros nos sentimos totalmente comprendidos no sé si les ha pasado que después de una conversación muy buena con alguien salen de la de la cita y uno se siente como realizado como lo logré logré expresar o cuando uno va a una película y entonces aquí es cuando relaciona el arte cuando uno ve a una película y entiende todo esto y se siente conectado con esa película uno sale también de la película sintiéndose entero completo y él dice que todo esto tiene que ver simplemente con cómo evolucionamos para sentir placer a través de esa conexión y que todas las relaciones todas las religiones tienen estas cosas en común la danza el trance y la música y lo tienen en común porque ese tipo de actos generan esas sustancias y cuando estamos en esa relación con esas sustancias sentimos la presencia de Dios entonces él hace un experimento muy interesante en el que coge un grupo de personas y les dice piensen en una persona que les cae mal en este momento y también piénchense la mano ellos hacen eso y luego les dice ahora agárrense todos juntos y canten una canción y les pone cantar una canción religiosa y después de terminar la canción y de sentirse en ese espíritu de comunidad les dice ahora piensen en esa persona que les caía mal creen que la pueden perdonar y en el estudio que hizo con miles de personas pues la gente dice que sí que ahora ya la puede perdonar después de bailar un poquito y después les dice que se pinchen la mano y dicen ya no siento el mismo dolor entonces es muy interesante como él intenta desglosar esas ideas de trance de querer relacionarnos con los demás de querer pensar que existe un Dios y que nos podemos conectar con ese Dios y que la vida tiene sentido y que cuando estamos en esas reuniones de iglesia donde todos están cantando juntos ahí es donde se manifiesta Dios porque pues esas son las cosas que tenemos en la cabeza esa es una forma como de darle la vuelta a todo el concepto que les estaba armando de la unión con el universo bueno y aquí pues ya es otra otra combinación que va como a lo mismo entonces tenemos ácidos rock and roll y multitud inclusive aquí me recuerdo un poquito todo el tema del MK Ultra y todo ese experimento digamos de control mental con los faithful deaths todo el rollo bueno me imagino que es también lo mismo porque inclusive en un documental que vi sobre metal decía eso que el metal es como una cultura que genera como una cohesión particular o sea pueden ser de diferentes países y todo pero el metal los empieza a unir tanto inclusive hasta en el Mosh Pit o en el tradicional Pogo que son como rituales de unidad de comunidad inclusive uno pensaría que ya el metalero está como en vía de extinción como ese tipo de cosas uno tiende a pensar eso entiéndanlo a uno todo está en extinción todo se está como eclatizando tanto que ¿dónde está la pureza? ¿qué pasó? bueno cosas que pasaban en la ola lo que estás diciendo es exactamente eso es como esta idea de estar en un concierto y de entrar en trance genera algo parecido a lo que uno siente en una iglesia o lo que la gente que es religiosa siente en una iglesia y es como se generan los mismos neurotransmisores que nos hacen sentir completos que nos hacen sentir felices muy bien y ahí llegamos a ese tema de la alquimia porque recuerden que al principio es como solve et coagula es la presentación que estamos trabajando acá y esto pues viene como con el tema de la alquimia que es la transmutación de la materia es decir cómo pasa digamos de la esencia o de la potencia que puede llegar a tener a concretarse y convertirse en algo tangible material ¿no? entonces ahí ya digamos que estoy pasando a los temas de cómo hice el libro entonces no sé los que no se lo han leído pues se los recomiendo no sé cómo vamos a describir y hacer libros sin hacer la cuña ahorita hacemos la cuña ahorita hacemos la cuña es más voy a sentarme un ratico pero el público es tuyo ya regreso un momento mientras le traigo el libro ¿listo? vale entonces voy a hablar un poco de la alquimia entonces estas son como las ideas que comencé a tener cuando estaba armando el libro y mi idea cuando comencé a leer libros sobre alquimia historia de la alquimia fue como esta idea de convertir lo crudo en lo perfecto pero no sólo en los objetos sino en las personas cómo las personas se pueden transformar de lo crudo a lo lo más estilizado lo más perfecto entonces el oro se convirtió como en un en un elemento interesante entonces ya vamos a ver cómo lo comienzo a expresar pero esa es la idea lo crudo a lo perfecto listo y ahí pues ya tenemos este otro referente que es E.J. Holmer ¿cierto? y nos habla pues básicamente como de esta especie de elemento o de combinación ¿no? donde tenemos por ejemplo los cuatro elementos aire fuego agua y tierra y fíjense ustedes que hay como unas interconexiones que nos hablan de lo caliente de lo frío de lo seco y lo húmedo ¿no? que son como las sensaciones ¿no? como esos elementos que perciben esos sentidos y son los que también nos permiten establecer nuestro vínculo con la realidad ¿no? pero no solo eso Aristóteles que es el que está ahí a la izquierda él tenía la idea de que todas las cosas del universo todo absolutamente todo está hecho de estos cuatro elementos y de estas cuatro condiciones entonces digamos que ese es el fundamento uno de los primeros fundamentos de la alquimia porque según la alquimia todas las cosas si todas las cosas están hechas de la misma composición solo que en distintas condiciones o en distintas cantidades eso significa que cualquier cosa se puede convertir en oro porque todo todo está hecho de lo mismo incluido el oro solo hay que hacer algunos algunos cambios químicos hay que hacerle hay que disolverlo coagularlo calcinarlo y hacer cierto tipo de procesos para convertir cualquier cosa en oro y ahí venimos pues con con esta imagen que inclusive le comentaba a Luis detrás de cámaras que esta imagencita que estoy señalando acá esta básicamente tiene que ver con una serie que pasan por Netflix que es Dark inclusive los personajes lo tienen tatuado en su espalda y es como como una parte clave también del relato bueno Luis cuéntanos acá que relación hay con Ramón Rull y Eduardo III bueno lo que está ahí a la izquierda es la las tablas esmeralda de Hermes Tresmejisto que son también considerados unos textos fundacionales para la alquimia y y hablan mucho sobre cómo en lo pequeño está lo grande cómo todas las cosas son lo mismo cómo se puede encontrar en el universo pequeño lo que está en el universo grande el libro que les mostré antes el de alquimia de es un libro muy chévere recomendadísimo aunque no sé si está traducido que es la historia de cómo fue evolucionando el arte de la alquimia que ha sido muchas cosas en parte ha sido química la idea de mezclar cosas encontrar elementos químicos crear digamos la pólvora pero también como esto estaba muy mezclado con la magia o con el pensamiento mágico porque muchas veces la idea era hacer estos compuestos alquímicos pero que sólo se podían hacer cuando por ejemplo había un evento estelar entonces si tales estrellas están alineadas los metales van a alinearse con las estrellas y entonces se puede hacer cierto tipo de cosas ese tipo de pensamiento entonces toda esta historia tiene que ver tanto con los descubrimientos químicos como de esta idea esta obsesión por encontrar el oro por cómo convertir del plomo en oro y a pesar de que nunca lo hicieron hasta el siglo XX y ya les voy a mostrar en qué momento hay eventos en la historia en los que pareciera que hay personas que sí lograron hacerlo y uno de esos cascos es el caso de Ramón Lul que convirtió no sé cuántas toneladas de plomo en toneladas de oro en el tiempo de Eduardo III y eso lo hizo en la London Tower en la Torre de Londres y salieron un montón supuestamente un montón de monedas de oro que que salieron en un momento en el que necesitaban tenían un problema económico y todas esas monedas supuestamente vienen del oro que transformó Ramón Lul pero después encontré un paper muy interesante que decía cómo en realidad esta historia era para cubrir un lavado de dinero que se hizo de manera gigantesca en el periodo de Eduardo III muy bien vean esto ahí está Rodolfo II John D y Edward Kelly ahí tenemos como los protagonistas en el segundo famoso alquimista y mago filósofo y Edward Kelly también era un famoso alquimista y también Rudolf II él era un rey de la dinastía Habsburgo todos ellos supuestamente hicieron transmutaciones exitosas transmutaron algo en oro hay incluso en el Rudolf II era emperador de los Habsburgo y él se interesó muchísimo en 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 los en este en estas ideas de los metales de la transmutación e invitó a estos alquimistas para aprender de ellos y hay unas medallas que están incluso en el museo de Viena en el que dicen estas estas medallas se hicieron con metal transmutado por Rodolfo II en tal año como si realmente fuera oro transmutado que alguien hizo como que alguien realmente lo logró sin embargo las personas que realmente lograron hacer una transmutación por primera vez o que por primera vez la la describieron fueron estos dos Ernest Rutherford y Frederick Soddy que en 1901 describieron la transformación de el torio en radio a través de un proceso de generación radioactiva esto es una transmutación real esto sí pasa las transmutaciones suceden todo el tiempo en las reacciones nucleares y en los aceleradores de partículas es normal que suceda porque hay electrones que hay ahí tenemos a Glenn Seawork premio Nobel de química y ahí tenemos la imagen del colisionador de partículas donde se halló el bolsón de Hinks la partícula de Dios sí aunque en este caso bueno yo yo puse esa imagen aunque debía haber puesto un acelerador de partículas viejo porque Glenn Seaberg fue la persona que realmente logró hacer una transmutación a oro pero utilizando disparando isótopos de algo contra algún material y eso se convirtió en oro utilizando ese bombardeo de partículas entonces la transmutación sí sucedió solo que sucedió ya en el siglo XX y además es extremadamente caro no tiene ningún sentido hacer una transmutación hoy en día porque se necesita más dinero para hacerla que el oro producido que solo serán unos gramitos que no valen nada comparado con todo el equipo y la energía que se necesita ahí vamos viendo miren esto tenemos acá a Arnaud de Vilanova ojo porque aquí después de eso se nos viene otro gran referente de la cultura pop que transformó el mundo pero bueno antes de eso cuéntanos Luis Carlos que tiene que ver Arnaud de Vilanova con Arnaud de Vilanova es una persona que consideraba que era posible transmutar la sangre humana o al cuerpo humano en oro hizo experimentos de destilar sangre hizo muchos experimentos de este tipo de de cosas pensando que los humanos también pueden contener oro o que nosotros también podemos perfeccionarnos y hay otra rama de la alquimia que es no solo pensar que podemos convertir metales en oro sino que nosotros podemos perfeccionarnos entonces es una forma un poquito más metafórica de lo que significa la alquimia y es pensar que nosotros podemos volvernos oro y ahí está el siguiente y luego aquí ojo con esta imagen esto es una película de culto de las que uno dice hay que verla por cultura general y es la montaña sagrada de Alejandro Jodorowsky más conocido por el Inca los metabarones y otras novelas gráficas muy diestras él hizo esta película donde inclusive ganó muchísimo dinero ¿no? y no mentiras él hizo fue el topo y con eso tuvo suficiente dinero y publicía John Lennon para poder hacer esta gran película ¿cierto? y después se lanzó a hacer Duna que finalmente terminó en un buen documental pero nunca una gran película y hay una frase ¿no? importante acá en esta en estas imágenes y es como haz que tu caca se convierta en oro entonces una de las frases que más me acuerdo de esta ¿no? tú eres un tremendo tú puedes convertirlo y muchos decían que ese era yo en mis tiempos libres y pues les dije sí, sí, sí yo a veces me dedico al cine le jalo al cine cuando no entonces ahí estoy yo miren mi pasado ¿no? mi otro yo bueno la montaña sagrada es genial yo la recomiendo muchísimo porque es como la idea de la alquimia aplicada entonces la idea es nosotros como humanos también podemos perfeccionarnos porque toda la historia de la montaña sagrada es como unas personas van pasando a través de unos procesos se van purificando se van calcinando se van disolviendo hasta que se van purificando y llegan a la montaña sagrada y cuando llegan a la montaña sagrada alcanzan pues el mayor conocimiento que es ver la realidad y este tipo de cosas entonces por eso puse esa imagen de la montaña sagrada y de la transformación del excremento en oro pedazo interesante bueno aquí eso también tiene que ver con esos mismos esquemas ¿verdad Luis? sí, sí, sí entonces todos los libros de alquimia o la mayoría están escritos en una especie de clave entonces una persona que no sabe nada de alquimia y lee un libro de alquimia no va a entender nada porque todo está escrito con símbolos con entonces el dragón representa cierto metal o cierto material el salitre o el plomo o el azufre o el mercurio todos estos elementos tienen símbolos entonces por eso es difícil entenderlo y se escriben siempre también como para que las otras personas que no saben no entiendan entonces lo que está a la derecha es como el símbolo un símbolo con todos estos son símbolos de metales que están representados además por planetas y en el centro está el símbolo de la piedra filosofal que es el objeto que puede transmutar cualquier cosa en oro y a la izquierda está un personaje que es un símbolo que es el símbolo de la piedra filosofal que es Revis Revis es un hermafrodita que representa el mercurio y el azufre porque se supone que estos dos son los elementos principales para transformar cualquier cosa en oro entonces Revis ahí aparece ¿cómo? incluso acá aquí vamos a hacer una conexión y es que el sábado vamos a hablar de Doom Patrol y en Doom Patrol aparece esta entidad dentro de los personajes aparece Revis ok entonces ahí pendiente porque ahí tenemos la interconexión fíjense todo está conectado filas calma el ébolo de Fixiorama uy ¿qué es esto? Dios mío por favor no mentiras hay que conocer de todo estos son señores gente decente o sea eso les creó más que a otros bueno y Revis es como se convirtió en un símbolo en este en esta serie de libros que hizo Eliphas Levy que es un es un coleccionista de magia y un escritor que lo que hizo fue compilar libros de magia durante mucho tiempo y escribir sobre ellos pero también mezcló estas ideas del hermafrodita alquímico y del como la piedra filosofal en este personaje que es una como un reuso de la palabra Baphomet que es este antiguo demonio que supuestamente los templarios adoraban y Baphomet es muy interesante porque él es la piedra filosofal él es la forma de entrar a ese mundo de conocimiento de perfeccionamiento humano de transformación entonces yo tomé ese elemento porque me parecía fantástico la idea de no solo de transformarnos a nosotros sino de transformar toda la sociedad y de hacer una transmutación en toda la sociedad en todo el planeta tierra entonces ahí me agarré con esta idea del hombre y la mujer de hecho en el gusano el hombre y la mujer se fusionan constantemente el guiño vamos haciendo los guiños y esa es la clave como para no solo el hombre y la mujer sino el hombre y la mujer los animales todas las cosas todas las cosas pierden su definición claro aquí tenemos otro gran referente de la cultura anime por cierto que es Fullmetal Alchemist inclusive ellos hacen mucha alusión en sus entrenamientos a ese tema de la unidad con el todo digamos yo soy el todo y el todo es uno creo que es como una de las ideas que también seas vos allí en el Fullmetal Alchemist ¿no? exacto si Fullmetal Alchemist es genial es un anime muy chévere que tiene que ver con todas estas ideas las ideas de la transformación de la materia pero de también personas por ejemplo que quieren tener todo el poder y transformarse ellos en un ser superior a través de procedimientos alquímicos la historia es muy chévere pero la historia central tiene que ver con esto y además la persona que lo hizo sabía muchísimo muchísimo de alquimia y es como un referente muy muy importante para el libro es que en eso admiramos a los japoneses cuando se meten con algo es porque realmente se han documentado también que logran construir una trama muy bien construida exacto aprender de hecho el tiempo se está hablando de eso lo que les acabo de decir por ejemplo el sol y la luna si se unen y es obviamente el sulfuro y el y el mercurio el hombre y la mujer lo de los textos cifrados el conocimiento para transformar todo eso está ahí en la serie y vale la pena ver la serie y leer el libro de historia del alquimio para entender las referencias muy bien para la tarea cuarentenística próximamente y uy Dios mío llegamos a referentazo esto yo lo vi inicialmente pues por un canal que era Locomotion luego lo transmitían pues por uno que otro canal aquí intentaron hacerlo en dos viernes y ya se acabó porque empezó lo del Caguán y la zona de extensión y ahí se acabó Evangelion en Colombia pero bueno todo el mundo conoce de esta serie o por lo menos nuestro círculo cercano conoce de Neon Genesis Evangelion cierto entonces Luis cuéntanos aquí esta conexión porque fíjate ya ascendiendo en las bueno entonces aquí ya cambiamos de tema ya vamos a hablar de otra otra idea que a mí me gusta muchísimo y se relaciona mucho con todas y es la idea de perder la individualidad y de fusionarnos y qué significaría eso entonces Neon Genesis Evangelion es una serie en la que se propone esa idea a pesar de todas los conceptos religiosos que hay alrededor y de que son unos mecas hay una idea principal que es la instrumentalización humana y esa idea de la instrumentalización humana es evitar que estemos separados por unos campos de energía que son los campos AT y que nos permitamos fusionarnos enteramente y dejar de sufrir por la separación entonces eso nos recuerda a esto de los de los cuerpos pines que estamos separados pero cuando intentamos nos 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 puamos porque esa esa cosa que nos limita es el campo ese campo de energía y todo el proyecto es de disolver estos campos de energía y unir a las personas para que dejen de sufrir por estar separados lo cual es interesante porque eso también tiene cosas malas y es perder nuestra individualidad perder nuestra experiencia personal pero hay unas personas que quieren eso y otras personas que no lo quieren sí tenemos pues todo este esquema de el árbol de la vida todo lo que es el tema de de la cábala los los sefirots ¿no? los como los 10 círculos ¿no? que configuran todo este árbol y que inclusive en la serie aparecen muy hacia los últimos episodios ¿no? que es como casi que también como en ese estado de de ascendencia ¿no? espiritual ¿no? sí pues esto los que hicieron evangelio se documentaron mucho sobre la cábala como que la idea de los libros del soar y todas las ideas que están relacionadas ahí con el origen de las almas y la creación del universo usando el árbol de la vida que es el que está acá Shevidar Haquelin es una historia muy interesante porque según la cábala Dios creó el universo usando como unas vasijas entonces cada uno de estos Sephirots son unas vasijas y la energía se va moviendo de un lugar a otro pero hay un punto en el que la energía es demasiada esa energía además es el Adán Katmón que es el Adán original el primer humano que es un ser de luz y es un ser puro pero en un momento las vasijas se rompen y el Adán Katmón ya no puede existir más entonces se crea como una especie de herida en la creación y esa herida es la separación son los vasos rotos de los Sephirots y esos vasos rotos son la separación en parte de los pedazos de la creación entonces ahí queda como una grave herida en la creación y mucho de lo que tiene que ver con la cábala tiene que ver con la restauración de esa herida con el regreso el retorno a Dios entonces eso es una de esas ideas que a mí me parecieron más fascinantes y de cómo además Evangelion las une con la serie y con los mecas y con todo esto no, sí eso es fantástico le contaba también a Luis Carlos que pues la volví a ver nuevamente pero realmente los primeros tres o cuatro capítulos tuve que soportar un poco porque es que a veces la dimensión psíquica o psicológica de Singie es como tan insoportable a veces que uno dice no, voy a pasar de largo que se compone creo que Singie es como un elemento tensionante en sus primeras etapas pero es eso como esta persona que siempre está aislado en búsqueda digamos como ese amor paternal como ese reconocimiento que siempre inclusive he creado también como esa burbuja para tratar de blindarse pues como del rasgo emocional como tratar de no tener como ese rasgo que nos define como humanos no sé yo lo siento ahí inclusive pues está Rey que es como otro de los personajes muy icónicos y el más popularizado pues de la serie que es también digamos como una creación genética que es como un duplicado de digamos de la primera mujer bueno qué sé yo entonces esas dos cosas me parecen bien importantes ¿no Luis? ahí no sé cómo es la conexión la idea es que es totalmente eso la separación entre Singie que está solo y el evento final de la película final el final de Evangelion en el que se activa la la el plan de ¿cómo se llama? de instrumentación ¿cómo? el plan de instrumentación eso entonces en ese momento todas las personas se convierten en este líquido en este líquido formador de la vida y se acaba la individualidad lo cual es bien interesante entonces a mí esa idea me gustó muchísimo pero lo pensé desde otra forma y es lo que sigue y es que yo he pensado muchísimo que si nosotros pudiéramos dejar de ser individuos y pudiéramos conectarnos entre todos y pudiéramos entendernos a cabalidad y entender el mundo además de una forma objetiva que es algo que no podemos hacer porque cada uno de nosotros está limitado por su visión subjetiva lo que crearíamos ese ser que de todas las personas unidas sería una especie de dios sería algo parecido a dios podría tener algunas capacidades de un dios no omnipotente pero sí podría ser mucho más de lo que puede hacer un individuo y podría ser casi omnisciente porque sabría todo lo que nosotros sabemos no significa que lo sepa todo pero lo sabría todo lo que nosotros sabemos al menos y estaría en casi todos los lugares porque ocuparía todo el cuerpo humano gigante ese tipo de ideas y esas son las ideas que desarrolla el siguiente personaje que es el doctor Jeffrey Stiebel y es la idea de que es posible que internet esté desarrollando inteligencia que la interacción entre los computadores nosotros y la internet esté generando una especie de red neuronal en la que cada uno de nosotros es una neurona o cada uno de los computadores y nosotros somos neuronas y poco a poco va desarrollando inteligencia entonces yo yo pienso que ese ser que está naciendo a través de nuestra interacción con las máquinas y con la red podría ser una especie de cerebro y una especie de dios de un semidios que ahorita apenas está en pañales pero que posiblemente en el futuro sea mucho más inteligente y tome las decisiones colectivas muy bien vamos entonces a pasar a nuestra siguiente imagen uy que es esto por dios en toda esta clase de referencias que nos brinda la cultura popular por supuesto her de spy jones como esa relación de afinidad con un sistema operativo ex machina que es como esta relación con esta prueba de turing tan especial y particular es kainet que es como uno de los primeros indicios como de estigmatización tecnológica porque uno conocía este referente y uno decía como oh dios mi hijo es kainet en fin viene trascendencia con johnny más allá de que sea buena o mala explorar una idea o sea no vamos aquí a juzgar tenemos también pues ultron que dentro del mundo marvel pues recordemos que siempre exploran como ideas interesantes también está por ejemplo the last question de isaac asimov está el t800 por supuesto y me imagino yo que es una novela no la de el de cincuenta skype si son todos referentes de inteligencias artificiales y en todas las inteligencias artificiales siempre son superiores al humano en una u otra manera siempre le gana y yo empecé a pensar muchísimo en esta en estas ideas de el la inteligencia artificial que se convierte en dios pero me parecía que le faltaba o que siempre le faltó el componente humano como que ellos se vuelven su propio ser pero nunca se lo pensaron como una conexión entre nosotros y la máquina y que esa conexión es lo que crea esta nueva este nuevo mundo o esta nueva carne incluso de exploración total de la mente entre nosotros y las máquinas entonces eso yo creo que se puede resolver y como se puede como se resolvería este conflicto de Schopenhauer de los cerizos que es la siguiente inclusive acá Nelson Vera nos pone un comentario que es internet como inteligencia colectiva como también lo llama Pierre Levy nos pone aquí en el sombrero si muy bien y acá claramente aquí viene entonces el erizo entonces creo que las ideas que yo comencé a tener es como si nosotros pudiéramos hacer eso si nosotros pudiéramos conectar nuestras mentes en serio y crear esta especie de cerebro absoluto creo que se resolverían las cosas de ciertas formas porque se eliminaría la subjetividad entonces por ejemplo este problema de la ignorancia del otro la empatía incompleta el ego las diferencias culturales o el odio al otro de alguna forma se eliminarían porque si nosotros somos el mismo ¿cómo podría yo hacerte daño a ti? o si una persona me quiere atracar o un político corrupto quiere robarse un montón de plata tendría que pensarlo mucho porque tendría que robarse a sí mismo o tendría que atacarse a sí mismo herirse a sí mismo robarse a sí mismo y si pudiéramos ver o si pudiéramos realmente conectarnos ese tipo como que yo comencé a pensar como comencé este discurso pensando en cómo puedo resolver la soledad de las personas pero terminé diciendo si pudiéramos resolver la soledad de las personas resolveríamos muchos más problemas no solo la soledad entonces ahí viene la siguiente que son como muchos de los problemas que intentamos resolver que pues digamos yo lo intento resolver desde la desde la ciencia ficción o desde la desde la escritura que son todas estas cosas que nos separan todos estos límites el ahí estoy poniendo varios ejemplos de de cómo por nuestra identidad nos sentimos distintos al otro y por lo tanto podemos ejercer poder sobre el otro oprimirlo destruirlo simplemente porque tenemos unas diferencias que creemos que son muy muy reales como que ahí lo conectábamos pues digamos el día lunes hice unos una transmisión sobre X-Men y en X-Men básicamente todo surge por la tensión social que se está viendo a nivel racial en Estados Unidos en los 60's digamos como el tema de espacios para negros espacios para blancos pues todo este pasado de Popos Clan y la persecución y digamos pues como siempre al diferente se le persigue entonces creo que eso conecta perfectamente con lo que hemos hablado también en X-Men Interesantísimo sí es como un problema social y queremos enunciarlo y también queremos resolverlo de alguna forma entonces esas separaciones entre digamos por ejemplo solo porque nacimos en una nación entonces somos mejores o peores que otra nación o solo porque nacimos de una raza o porque nacimos en ciertos lugares entonces todas esas diferencias crean este odio o esta incompatibilidad esta empatía incompleta con los demás y nos impiden tener una mejor sociedad bueno Luis yo con todo el respeto pues sé que sigue una imagen más contundente y más cheveronga pero dejemos simplemente insinuada la cuestión de la imagen pues para que para que sepan es un personaje que empieza por U termina N es innombrable ya con eso digo todo y a su lado pues está un grupo digamos de mujeres no mostramos la imagen pues por cuestión de la audiencia que nos ve nos están viendo niños en este momento entonces no queremos aturdirlos con esta imagen porque es muy visceral pero bueno hay unos entes gobernantes y hay unos entes digamos insurgentes creo que eso también tiene que ver mucho con el gusano ¿qué pasa ahí Luis Carlos con la insurgencia y el estado? pues es creo que lo que lo que lo que sucedió fue que el paso siguiente en la novela cuando la estaba escribiendo era relacionar eso con Colombia con cómo esas diferencias o esa esa falta de empatía o esa no envidia sino avaricia incluso ha generado esta serie de conflictos que nos ponen a unos en contra de otros en nuestro país que nos separan en ciertos bandos y que representan también como este problema de la corrupción o de las personas que tienen más poder que pueden oprimir a los otros y los insurgentes que intentan detenerlos entonces eso se mezcló en el gusano porque pues es el conflicto de mi país y quería de alguna forma como que yo no tengo acceso al poder digamos como un político lo tiene pero quería resolverlo de alguna forma usando la ciencia ficción o usando la escritura entonces lo que dice representar o poner la extrema derecha y la extrema izquierda o los grupos que se están peleando por territorio y que se pasan encima de las personas sin que les importe e intentar resolverlo a través de la empatía de la empatía obligatoria de la empatía absoluta de la inteligencia absoluta que nos puede es como esta gente ni siquiera sabe qué es lo que yo siento si ellos sintieran lo que yo siento o si ellos sintieran lo que sienten las víctimas no estarían haciendo lo que están haciendo en este momento bueno Luis Carlos pues yo quiero empezar a cerrar esto aquí con la descripción que nos pone la contratapa del libro vamos a leerla un día de 1997 sin previo aviso los seres humanos descubrieron que los límites de la piel ya no los detenían desde entonces las personas pueden traspasarse y fusionarse obteniendo características compartidas César un muchacho de provincia se fusiona accidentalmente con una niña siria cuando estaba en el preescolar desde entonces desea previentemente volverla a ver y desarrolla poderes telepáticos que no pueden controlar millones de personas en el mundo han tenido experiencias similares y todos empiezan a presentir el advenimiento de un ser que parece entenderlos a todos simultáneamente esto es digamos como la contratapa de esta edición que sacó vestigio por cierto vamos a chicanear acá espacio chicaneo está autografiada por Luis esto ya vale mejor dicho lo que pesa en oro y es una novela genial inclusive creo que la terminé leer justo cuando empezó la cuarentena y la escribí a Luis hermano esto es lo que estamos viviendo en este momento o sea creo que refleja muy bien lo que nos está pasando lo hiciste previamente hasta que tenemos un pequeño vaticinio de lo que estamos viviendo y hay reggaetón hay provincia hay ciudad hay de todos los elementos mejor dicho es decir yo creo que esa novela parece fantástica es por lo ecléctica que es por lo que logra transmitir y también por las jergas el tema por ejemplo de esas reuniones clandestinas digamos en donde todos inclusive después de estar enruanados se desnudan bueno un montón de cosas y pues primero pues felicitar sinceramente a Ediciones Vestigio a Rodrigo y a Diego pues por este gran trabajo indudablemente pues a Luis que también tenía una novela anterior que era Bogotá Vagabunda también muy recomendable pero no sé Luis con qué quieres finalizar este charlas con Fixia acá hermano pues yo de pronto podríamos hacer una reflexión sobre sobre la empatía y sobre y sobre lo que estamos viviendo ahora porque yo siento que con los tapabocas y con esta separación nos estamos distanciando incluso más como nos da mucho miedo que el otro tenga el virus o que el otro nos pueda contaminar que las cosas que tocó el otro nos puedan llegar a nosotros y pues digamos si fuera el gusano si el caso fuera el gusano la respuesta sería todos tenemos que infectarnos ya mismo y esa es la forma de de salir de esta epidemia de falta de empatía o de distanciamiento pero pues obviamente no es el caso creo que la gente dijo Boris Johnson Boris Johnson dijo eso Boris Johnson se lo dice como miren nada que entre que nos infecte carajo y ya apunto es el despeine el despeine es característico muy buena reflexión en verdad pues muchísimas gracias por aceptar la invitación a este primer charlas que os felices que han invitado espero que te haya gustado la experiencia y pues nada a todos mis queridos y gracias fixingautas pues que consigan busquen o lean el gusano ciencia ficción colombiana hecha aquí new weirds que nada que enviarle a los demás en verdad pues a todos y todas a los que se conectaron un gran abrazo por aquí también saludo a Diego Guío a Mauricio Medina que también nos ha seguido David Zick está también David Gómez está por acá ay mire Luis Carlos Barragán también nos está viendo Luis Carlos a Mrs. Pixie a Montoya que siempre nos ve Juan Diego Gómez también un gran saludo hermano gracias por el menos Juan Alberto Conde también se conectó Javi Murcia Nelson Rojas John Freddy también se conectó el Gómez también amigo Linda Evelyn también Alexis YCP John Freddy no pues ahí estarían los invitados muchas gracias pues por ustedes por estar conectadísimos y nada pues muchas gracias Luis de verdad que se conecten todos que lean el libro y que que sientan empatía por los otros si quieran bueno y pues con estas palabras finales de Luis pues nosotros ya nos vamos despidiendo pues muchísimas gracias a todos nos veremos entonces el sábado para hablar un poquito de Doom Patrol proyecto de Grant Morrison que va a incluir a Revis por ahí ya van a ver ¿no? Alquimia también va a estar por ahí presente y por lo pronto entonces nos veremos listo gracias Luis gracias a todos los conectados por aquí ya vamos saliendo vamos saliendo de nuestra misión sí ¡Gracias! Gracias.